Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 21 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 22 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Buenas tardes, profesor. Voy a tocar el ejercicio 20 del Velocity Studies. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz